La integración e inclusión donde nosotros, el municipio, trabaja articuladamente con las instituciones que son las que hacen la preselección de las personas y bueno, le damos la posibilidad de que brinden su capacidad laboral acá en el municipio. ¿Qué tipo de tareas van a desarrollar? De todo tipo, de todo tipo porque van a estar trabajando en todas las áreas, ya sea de deportes, control, obra pública, la tarea que se le asigne cada área. A partir de ahora, bueno, comienzo con la pasantía en Dirección de Derechos del Ciudadano en la tarea de telefonista y bueno, sinceramente esto es un desafío inicial para mí porque yo no cuento con experiencia laboral de ningún tipo. ¿Qué estudiás? Estudio Derecho. ¿Cuántos años tenés? Veinticinco. Una pasantía en la Secretaría de Acción Social, creo. ¿Qué significa para vos esta oportunidad? Una oportunidad y un reconocimiento.